Dicen que es buenísimo, para pareja, para cualquier persona. ¿Ustedes también lo han usado en algún momento? Hace algunos años, hace algunos años, en alguna de estas crisis, decidimos ir a terapia y bueno, siempre hay gente que te ayuda, pero sinceramente, creo que la terapia obviamente no se hace sola, es como las ganas y el compromiso y de verdad, o sea, una persona no va a llegar a arreglarte la vida, te puede dar consejos y sinceramente, sí creo que estuvimos un ratito, no conectamos mucho con esta persona de la terapia, no porque no fuera buena, simplemente decidimos nosotros seguir caminando juntos y redescubrirnos y volvernos a enamorar y o sea, ya estábamos, es que ahí está, o sea, si te desenamoras por completo, creo que ya no tienes que estar ahí, ahí estaba, simplemente había que alborotar un poquito al amor. Pero tienes a esas hijas hermosas, me hubiera gustado tener un peloncito. Fíjate que el primer bebé que perdí hubiera sido un niño, habría sido un niño, hicieron como un estudio de por qué y los motivos y tal, y cuál era el sexo y habría sido un niño. Fíjate que no, después de esa pérdida entendimos que si vas a tener un bebé, el bebé que tú tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño o como algo que tú quieres que sea, o sea, al final siento que tienes los hijos que debes tener, que son los correctos y que los tienes que arropar y abrazar, o sea, no encapricharte con el sexo del bebé o no, al final creo que está padre intentar darle mejores seres humanos a este planeta, educarlos, hacer personitas bondadosas, o sea, todo lo que implica la maternidad o la paternidad, más allá de una foto, ¿sabes? Siento que... La crianza, ¿no? Exacto, la crianza está increíble, que te manden ese ser humano, si te tocó es para ti, y después en realidad pues deja de serlo, ¿no? Es libre y la realidad es que estamos muy felices con nuestras niñas. Yo y festejan en la arena, perdón, vas a la arena hoy me imagino para festejar allá. Claro, claro, me dice Eric, te hice toda esta fiesta. ¿Qué más regalo querías? ¿Qué más regalo, qué más regalo, qué más regalo? ¿Lista para presionar el suelo? Lista para presionar el suelo, me voy a llevar zapatos bajos, si van, allá nos vemos, nos llevamos zapatos bajos, y vamos a presionar el suelo y a bailar. Yo hace una cosa, he estado de cerca observando, ¿no? Siempre trato de ser muy respetuosa, no meterme, pero lo que he observado se ve que va a ser una locura, y además me hace sentir muy orgullosa de él. O sea, los artistas que van a estar, están felices con Eric, al mando de este monstruo, y la verdad es que lo que ven mis hijas me parece súper ejemplar. Alguien que de pronto tiene un sueño y dice, a ver, vamos a llevarlo a cabo, y así ha sido él a lo largo de su vida. Entonces estoy feliz de celebrar ayer en el cumbia, y estoy segura que la gente le va a pasar. Y es que lo más divertido de este cumbia es que no van a ser siempre los mismos artistas. Nos comentaba Eric que también invitó a la güera, ¿no? Invitó a Ale, para que se unan a lo mejor en Estados Unidos. Es que sí, uno nunca sabe. De pronto a lo mejor vamos a poder ver a Talía, o vamos a poder encontrar a, no sé, a Pau, a la güera, a quien sea, pues a lo que voy a decir, que este concepto no está cerrado para un elenco en especial, sino está padre además que tampoco es para el género de la cumbia. O sea, se sube entonces gente que le gusta el rock, el pop y cualquier tipo de música, y a disfrutar y a hacer fiesta con las dos, sin duda para mí, o sea, las dos orquestas más emblemáticas de cumbia, ¿no? Oye, y después de esta gran fiesta, ¿será que se puedan dar alguna escapadita? Normalmente van a cenar los dos en el aniversario, ¿qué es lo que hacen independiente del cumbia? Es que hoy es un día distinto, hoy es una celebración distinta, entonces dejar atrás a todos los que van a estar como parte de esta fiesta, creo que va a estar complicado, pero está padre también celebrar así, o sea, celebramos como pareja, pero con amigos, con nuestros amores, con nuestras niñas, y el mañana se va a Veracruz, al 90's Pop Tour, y después nos iremos de vacaciones y tendremos nuestras escapadas, o sea, sin duda estamos disfrutando el momento, ¿qué nos toca el día de hoy? Hoy nos toca celebrar con el cumbia y con los amigos y con la familia. Ay, hoy tiene que tocar porque es el aniversario. Exacto, aquí nada de que estás cansado, aunque sea en el camerino. Y de plano no te vas a subir al cumbia en alguna fecha. En el escenario. Ay, como un cumbia machín tour, aclarando. Al machín, al eso. No, no, ¿cómo crees? No, sería una falta de respeto para que me subo que se queden ahí los artistas. Muchas gracias, felicidades. Gracias, 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 gracias por todo, amores. Gracias a ti. Gracias. ¿Mano oís o no? No estoy cambiando el proviento, pero sí, van a ir a cubrirlo. Ah, sí, van a ir a cubrirlo.